¡Hola hermosas! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal, espero que todas estén genial. El día de hoy les traigo este look inspirado en Caitlyn Lights. Este es uno de sus videos, más bien de sus videos y de sus looks favoritos. Así que, bueno, yo lo hice para ustedes. Y lo especial de este maquillaje es que es hecho en un 99,9% con productos económicos y que además de esto son de altísima calidad. Así que si quieres saber cómo lo hice, como siempre chicas, sigan mirando. Y una vez que hemos hecho nuestras cejas, vamos a pasar a la parte del maquillaje de ojos. Para ello voy a utilizar, por primero o en primer lugar, esta prebase que es de L.A. Girl Cosmetics. Y ella me va a ayudar a que nuestra sombra se mantenga durante todo el tiempo que lo necesitemos. Y también nos va a ayudar a unificar el párpado de nuestro ojo. Una vez hecho esto, vamos a tomar la paleta de Sonia Kashyyyk. Y vamos a utilizar esta sombra que es vainillita, bastante clara. Y la vamos a aplicar en todo el párpado del ojo. A Katrin no le pigmentaba mucho esta sombra de esta paleta, pero a mí, conmigo sí lo hizo. Así que, bueno chicas, las invito pues a que la adquieran. Además de esto, voy a tomar la sombrita que es rosadita y la voy a aplicar en toda la cuenta de mi ojo. Bastante difuminadita, chicas. Lo que más me gusta de esta sombra rosada es que les digo algo, marca la diferencia en este look. Así que si tiene una sombrita que sea rosadita y mate, bueno chicas, no duden en utilizarla. Ahora vamos a empezar con los tonos tierras y vamos a tomar este marroncito acá, que es como un colorcito arena, un poquitico más oscuro. Y con este pincelito, con esta brochita de ELF, la vamos a colocar bien concentrada en lo que es la cuenca del ojo. Todas las brochitas de ELF y todos los productos que estoy utilizando acá, los van a poder ver en el haul que ya está en el canal. Así que les voy a dejar el link para que accedan a él en la cajita de información. Y ahora voy a tomar este marroncito que es en un subtono frío, es una tonalidad fría. Y lo voy a colocar con este pincel de Eco Tools en toda la que es la parte externa del párpado móvil de mi ojo. Y utilizando el otro extremo del mismo pincel, voy a utilizar esta paletita de acá, este trío de Wet n Wild, y voy a tomar esas dos sombritas. Una de ellas es en un rosadito claro y la otra es en un vainillita, pero ambas tienen bastante como escarchita, bastante purpurina. Y la voy a aplicar en lo que es la otra parte del párpado móvil, que aún no tiene nada de color. Y no nos olvidemos después de esto de difuminar los bordes. Ahora seguimos agregando color y en este caso, bueno, simplemente voy a iluminar lo que es la parte de arriba de mi ceja. Así que voy a tomar este pincelito de Elf y simplemente voy a colocar un poquitico de luz en el arco de la ceja. Ahora sí, vamos con los marrones y este es el más oscurito. Y lo voy a colocar pues en todo lo que es el párpado móvil, la parte externa del párpado móvil de mi ojo. Esto es para que el look se vea un poquitico más potente y voy a difuminar los bordes con el primer pincelito que utilicé para este look. Ahora vamos a empezar a delinear. Yo estoy utilizando un delineador de Maybelline que no se corre para nada con el agua, así que es ideal, chicas, que lo utilicen en lo que es la época de verano. Y bueno, nada, simplemente empecé a hacer un delineado pequeño y después de eso le fui dando el grosor que quería para este look. Y después de esto voy a tomar la sombra marroncita oscura y la negra bastante poquitico y lo que voy a hacer es darle profundidad al look que estoy recreando el día de hoy para ustedes. Luego de esto simplemente coloco un poquitico de sombrita rosada y con ella difumino. Luego de esto vamos a pasar a la parte del rostro y este es el producto que más me gusta para disimular los poros abiertos que es el de L'Oreal. Así que bueno, nada, todos los producticos que utilicé simplemente para recrear este look van a estar en la cajita de información, así que ya saben, la chequean también para eso. Y lo voy a colocar en toda la zona donde tengo mis poros abiertos. Y luego de esto vamos a pasar a lo que es la base y voy a utilizar estas dos bases de acá que son las dos versiones de la base Fit Me de Maybelline. Y lo voy a colocar en todo mi rostro y en el cuello. Voy a estar difuminando esta base con dos brochitas. La primera es la de Real Techniques y la segunda es la de Elf que las dos son sumamente parecidas, las dos son de doble fibra y son ideales para trabajar productos en crema. Ahora voy a colocar un poquitico de corrector, este es también de Elea Girls y me encanta para corregir. Y simplemente lo voy a colocar en la parte de abajo de mis ojos y voy a utilizar esta otra brochita de Maybelline, o más bien, perdón, de Elf para difuminarlo. Y luego de esto voy a colocar un poquitico de iluminador que es este acá de Rimmel. Este me sirve tanto para iluminar como para corregir. Y lo voy a colocar pues simplemente en las áreas como ven allí que necesito iluminar. Lo voy a colocar alrededor de las aletas de mi nariz y arriba de los labios porque estas zonas por allí siempre se me oscurecen, no sé por qué. Y con la misma brochita que utilizamos para difuminar el corrector, difuminamos el iluminador. Ahora voy a colocar un poquitico de polvo con esta brochita acá de Elf, que les digo algo, se asemeja muchísimo en calidad. Yo creo que es hasta un poco mejor que la de MAC, así que nada, es una de mis brochas favoritas de Elf. Y luego de esto voy a hacer el delineado que es un poquitico árabe. Este me costó un poco en realidad, así que les voy a dejar también el link para el video donde les muestro cómo hacer este delineado en detalle. Y luego de esto voy a tomar un lapicito negro para ojos, este es de LA Girls. Y lo voy a colocar pues este color tanto en la parte de abajo como en la parte de arriba de mi línea del agua del ojo. Y luego de esto, con una brochita que sea bastante, bastante planita, voy a tomar un tono negro, es el mismo de la paleta de Sonecashic, y lo voy a colocar justo en la partecita de abajo de mi ojo. Bastante concentrado y bastante pegado a lo que es el nacimiento de las pestañas inferiores. Ahora simplemente vamos a colocar un poco de rímel y luego de esto no se olviden de unas pestañas postizas. Y en este caso yo estoy utilizando estas de Adoro, saben que es mi marca favorita y es lo que más se consigue en Venezuela. Así que bueno, nada, así es como se ven pues ya el look de los ojos terminado. Y ahora voy a tomar este dúo de sombras o más bien de rubores en crema de ELF y lo voy a colocar pues simplemente donde necesito, debajo de mis pómulos, en la parte alrededor de mi rostro para crear sombras y dimensionar el rostro. Y luego de esto voy a tomar este otro dúo que es de ELF y ya lo van a ver, simplemente aquí estoy terminando de hacer un poquito el contorno. Es que siento que voy como rápido chicas. Y ahora sí, aquí está el dúo de blush y de simplemente bronzer de ELF. Y simplemente voy a tomar el blush y voy a dar un poquito de color a mi rostro porque estoy muy blanquita. Y ahora voy a colocar un poco de iluminador en los puntos altos de mi rostro y luego de esto simplemente voy a colocar un poquitico de labial en tono durazno. Este es de Revlon en mis labios y lo voy a mezclar con uno que es ya en tono más nude y es de Persony. Y con esto ya terminamos pues el look por el día de hoy. Espero que les haya gustado mucho este video, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Y si quieren que les recree otro look inspirado en alguna youtuber, pues escríbanme de aquí en la cajita de información. Les mando un beso y nos estamos viendo en un próximo video. ¡Chau! Chau 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 chau